Hola, ¿qué tal? Les saludo a Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Localizan cuerpo flotando en playas de Tijuana. Peligraron cinco niños y sus padres por fuga de gas en Urbi Villa del Prado. Abandonan a la bebé recién nacido en clínica de Ensenada. Nuevos semáforos serán para el flujo continuo de las unidades del sistema integral de transporte de Tijuana. Y el ayuntamiento supervisará mejor la entrega de pases médicos en la Garita Internacional. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.